Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy vamos a poner a prueba el serrucho que hemos comprado en Lider por 4,99. Antes de empezar, suscribiros al canal. Como en el vídeo anterior, también deciros que el serrucho también lo hemos probado en otro vídeo, que os dejaremos el enlace para si queréis ver que ya hemos probado el serrucho. Os voy a dar las primeras impresiones que tuve a la hora de comprarlo. La primera fue, que me hizo muchísima gracia, cómo está el oculto, cómo ha estado oculto el serrucho, la parte de corte. El diseño no está mal hecho porque la sierra está oculta. Mi primera impresión fue, cuando cogí el serrucho, la curiosidad de ver cómo estaba, cómo funcionaba. ¿Cómo funciona el serrucho este para, para, digamos, su uso? Bueno, tenemos aquí una pestaña que se afloja y lo que hacemos es, baja y sale, bajamos y sale el serrucho. Bueno, en primer lugar, en principio, el primer impresión fue, fue bastante, bastante buena porque, bueno, el tipo de corte es un tipo de corte que le llaman tipo de corte japonés. Y este tipo de corte, lo bueno que tiene es que siempre corta hacia atrás, ¿vale? Pero el corte es muy limpio y funciona bastante bien, ¿no? Hablo del tipo de corte, no del serrucho, sí. Lo que opino, os lo contaré al final del vídeo, no os lo perdáis. Seguimos con las impresiones, las primeras impresiones. Una de las cosas que me gustó fue el, bueno, el gancho, el sistema de gancho que tiene, que lo podemos colgar en el pantalón o donde queramos que, un poco, ¿no? Una de las cosas más curiosas que me dejó un poco aquello de, no me decidía mucho si cogerlo o no cogerlo, era lo que es el tema del mango. Como podéis apreciar, vemos aquí un hueco, ¿vale? Que yo personalmente, puede parecer una tontería o no, pero yo creo que para mi punto de vista, debería estar tapado. Es una opinión personal, ¿no? Otra cosa también que veo que me causó un poco de esto fue el hecho de que cuando está adentro, bueno, no queda fijo, digamos, baila mucho, ¿no? Es un serrucho bailado muchísimo. Ahora os dejamos un clip, que es la primera impresión, cortando un cepillón y las raíces de una planta para un trasplante. La primera impresión fue buena, pero vamos a probarlo para lo que es el, en sí, el serrucho, la sutilidad. Y ahora viene la sorpresa, que es cuando intentamos cortar un tronco para, que es para lo que es la herramienta, pues resulta que no, no sirve. O sea, cuesta muchísimo, muchísimo y se traba mucho y no, no, no acaba de esto. O sea, es un trabajo, o sea, acabas cortándolo, pero el esfuerzo es, bueno, de mucho, de mucho, muchísimo esfuerzo. Y es que aunque es japonés no corta bien. Va, por mucho que intentes no, 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 no va bien. Se traba todo el tiempo. Y desde nuestra experiencia, las herramientas que tenemos nosotros, que son profesionales, que es el corte japonés, cuando inicias el corte, pues el esfuerzo es mínimo. Y ahora vamos con las puntuaciones. Embalaje, un 5, un cartón y unas bridas. Algo habitual. La hoja, sí, que está bien el diseño y todo, porque es corte japonés, pero a la hora de la verdad, lo que nosotros hemos probado, no va bien, no realiza bien su suporte. Y el número que le doy a la hoja es un 2. El diseño es un diseño que está bien, que no deja de, no es muy cómodo, pero no va nada, no va mal del todo. Lo único que, como os he comentado anteriormente, yo veo cosas que podrían ser mucho mejor acabadas, sobre todo la parte de abajo. La puntuación, un 3 no le daría mucho más. En general, después de la experiencia de haberlo probado, no le daría más de un 3. Y ahora, la respuesta de si lo compraría o no lo compraría, mi respuesta es no. No lo recomiendo, porque no sirve para lo que está hecho. Porque si tenemos que estar cortando muchas ramas, si tenemos que cortar una rama o dos, bueno, podemos hacerlo perfectamente. Pero cuando tenemos que hacer, por ejemplo, que ahora vamos de cara a la época de la poda, bastantes cortes, pues la verdad es que acabaremos dejando el trabajo, porque no nos va a resultar útil. Para ramas pequeñas, sí, que nos serviría. Pero claro, si son ramas pequeñas, en teoría ya tenemos las tijeras típicas de poda. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like. Nos vemos en los próximos vídeos. Si queréis que sigamos haciendo algún vídeo de algún tipo de herramienta, dejádnoslo en comentarios. ¡Hasta la próxima!